¿Te has enfadado? Buen, buen, buena tarde Luna Hola vos Que cago en mi puta madre Encuentro completamente loto, hundido, eh, olible, te lo julo Me dolió tan fuerte ¿Y qué se supone que te ha dolido? Que me mintiera en la cala Vale, te voy a hacer una pregunta, ¿te crees lo que te dice un enano? Lo dice porque es pequeño y no tiene suficiente idea, porque no tiene un cerebro tan grande como una persona grande, ¿o por qué? Porque es un enano mentiroso Y si no aseguro que se mete a algo, porque esos músculos no eran normales Sí, efectivamente, vas a decir que este coche dice que no es nuestro, dice Estoy llorando, vale, estos son llantos de yolo Por favor, sigue el juego, ¿de acuerdo? ¡Me encuentro, Fata! ¿Pero por qué? Si no, no ha pasado nada ¡Fata! ¡Hombre, ¿por qué no me pelaba esto yo de ti? Me la puedes pelar de cualquier mofetera ¿Pero de mí de qué? Si no has visto nada ¡Hombre, me dijo que le estaba tirando la fecha! ¿Pero cómo le voy a tirar...? A ver, vamos a ver Me la pelas, te llamo hola porque mi hijo se me está poniendo intenso Estaba mirando para toda la pelas que voy a hacer justicia con Luna ¡Ah, mi calle! ¡Eso fue lomperme el corazón, mofetela! ¡Uy! Hola Gato, mejor Ya he pensado la cosa, tiene razón La verdad, tiene razón Cuando tiene razón, tiene razón ¡Hombre! Soy un hombre demasiado atlativo Y es nomás que a veces tenga que buscarle esfuerzo a alguien horrible Para la ligar con él ¿Me...? ¿Qué? Claro, para poder ser como, bueno, para sentirte que estás con un mortal ¿Ya te entiendo? A ver Es que no he ligado con eso Pero dice eso porque es feo, pero si fuera guapo entonces, ¿eh? Mira que soy un hombre lefla No, no, es que no me apetece La verdad He aprendido de Filadeza, ¿eh? Mira que sé Es decirte muchas cosas ¿Y qué me puedes decir? Eh... Es que se acaba de ir El suele ser el que me chiva Por lo que tengo que desear Porque como es muy tóxico Mira, ¿qué estás aprendiendo a ser tóxico? Mira, tú eres tan tóxica, tan tóxica, tan tóxica Que tiene un fondo verde Sí, bueno, Lali, supongo, ¿no? Sí, claro, Lali Bueno, me la quiero hacer Quiero ser el puente de la comisaría No sé qué hago aquí Filito Filadefo, voy Que estaba hablando con una pelaca Que no conozco de nada Perdón Eh... No, es que le tengo que decirle eso a Filadefo Porque si no se pone muy triste A ver, espera Que no... Voy a conducir Si me muero de tu culpa, ¿de acuerdo? Y te voy a parecer En la pesadilla más ocula Vámela, me da igual, ¿de acuerdo? Soy un hombre del presente, ¿de acuerdo? Yo me quiero Sí Yo me valgo Así que si tú quieres tener Un amigo libre Y decirle cosas molosas Me da igual Porque sé Que yo soy el niño de tu ojo Para siempre No, no quiero nada Ningún amigo Me cago en su puta madre Papá Pero no sé qué hago aquí ¡Me cago en mi madre! ¡Me va a matar! ¡Me van a matar! ¡Cuidado! ¡Me están disparando! ¡Me han dado en el brazo! ¡Estoy maleándome! La verdad Me muelo Me muelo ¡Me muelo! ¡No te muera, por favor! ¿Vo? ¿Vo? ¿Estás bien? ¿Vo? 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 En verdad Me estaba haciendo el drama Pero mira Que fondo más dramático Como si fuera XXX tentación No sé quién es Un cantante me gusta Bueno Ya está Está bien Para A ver Como te iba diciéndome Sudo en la pelota ¿De acuerdo? Porque yo soy una diva De De aquí A Berlín De acuerdo Pero Claro Como tú y yo Vamos en serio Me cago en mi madre No veo nada Creo que tengo una luna Pinchada Estoy yendo a mí Rorando Vale Si vamos en serio Me están yendo a mí Me han disparado Muy fuerte ¿Me han disparado ¿Quién? ¿Pero cómo puedes conducir Y hablar conmigo a la vez? Escucha Que me estaban disparando Ahí arriba A Filadelfo Es que estoy hablando Por el adiós En la zona de Ah, vale Me han pinchado una luna De verdad Es tu culpa Vamos a quedarse ¿Me han acercado? Me puede pasar Esa ubicación Estoy hablando con Filadelfo ¿Quién quiere? Eh, tenemos en el Error En la parte de abajo De aquí Estoy mareando Elito Estoy encaminado por ti Luna, de verdad Esto parece una llamada De tres Delísima, güey Esto es increíble Queríamos preguntar ¿Dónde te... ¿Pero si eres tú? Hola, Lemi ¿Cómo estás? Me alegro de verte Qué pesada, Lemi Última vez Te hijas de la gran puta Bueno, pues ahora Es una llamada de cuatro Pues nada ¡Aconcha! Luna Yo te tengo en el corazón ¿De acuerdo? Vale, pero no quiero Que te enfades conmigo Por algo que no he hecho No, Lito El hablamos Me gusta Me ha quedado un poco De slama Para que nube tu amor Este en vivo ¿De acuerdo? Si no me equivoco Es que hay un lugar Vale, vale Lo tienes en cuenta Me tienes completamente Entregada el primer momento Te vi De seguir el drama Entonces Adiós ¿Pero en el puerto? Sí, sí, sí